Hola, nuestro proyecto trata sobre los fractales. Los fractales son objetos geométricos en cuya estructura se puede encontrar la misma forma que el fractal en total. Este es el triángulo de Sierpinski. Como podéis ver, aquí hay también triángulos como es un triángulo en total. Lo que hicimos fue en Scratch programar para que fuera haciendo el triángulo de Sierpinski fase por fase. Esta es la fase 1 en la que es un triángulo normal y corriente. Ahora se va a sustituir este triángulo por otros tres, como podéis ver. Y así sucesivamente hasta llegar a esta, que es la fase 7. También podemos encontrar los fractales en la naturaleza, como por ejemplo los copos de nieve o las plumas de pavo real. También tenemos este otro que está hecho con clones. Lo que hicimos fue hacer una forma como de un árbol aquí en la esquina de abajo y con clones hacer que se hiciera a lo largo de toda la circunferencia. Gracias. Gracias. Gracias.